Buenos días. Hoy se nos hizo un poco tarde. Vamos a informar y a conmemorar lo de los libros de texto que nos traen recuerdos a muchos, a millones de mexicanos. Nuestros libros, cuando se decidió que se iban a publicar los libros de texto y que se iban a entregar en las escuelas públicas, esto se debe a un gran presidente, Adolfo López Mateos, él tomó esa decisión. Hubo en su momento oposición, como cuando se toman decisiones de este tipo, pero fue todo un acontecimiento y fue un gran impulso a la educación pública. Ahora Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, va a informarnos sobre el porqué de esta conmemoración, de esta celebración, de recordar los libros de texto. Le vamos a dar a él la palabra y terminando entramos ya a otros temas, como quedamos ayer a contestar preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos a quienes nos están viendo y escuchando. Precisamente el presidente Adolfo López Mateos el 12 de febrero de 1959 creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y un año después, a comienzos de 1960, en enero, envió a Jaime Torres Bodet, que entonces era secretario de Educación Pública, a entregar en la primaria rural Potosina-Cuautémoc, de un lugar llamado Saucito, los primeros libros de texto gratuitos. La primera entrega durante todo ese año fue de 10 millones de ejemplares y hoy estamos precisamente conmemorando la primera entrega sus 60 años. En breve tiempo estaban cubiertos los seis grados de primaria y las seis áreas del conocimiento que originalmente abarcaban estos libros. Estos evolucionaron muy rápidamente. En 1966 se desarrollaron los libros en braille para las personas con alguna discapacidad visual, en 1993 los materiales en lenguas indígenas, en 1997 los libros de texto para educación secundaria al declararse de esta obligatoria. Y si sumamos desde 1960 a la fecha, son más de siete mil millones de libros y materiales educativos que se han entregado a lo largo y ancho del territorio. Ahora el gobierno de la Cuarta Transformación edita y distribuye libros de texto gratuitos, tomando en cuenta el impresionante aumento en la matrícula escolar. Para este ciclo escolar, 194 millones de libros y materiales educativos se distribuyen para preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. También para educación indígena, educación especial en alfabeto braille y en macrotipo, libros para telebachillerato, convivencia escolar, escuelas de tiempo completo y el Programa Nacional de Inglés. Como ven, hay una enorme diversidad ya de productos de libros gratuitos. Todos los materiales educativos de educación básica están ya digitalizados y son accesibles mediante una aplicación de teléfono inteligente. Quienes en este momento tienen un teléfono a la mano pueden ir a la sección de aplicaciones para buscar Conalitech Digital y allí pueden consultar libros históricos desde 1960 y los libros obviamente actualmente en uso. También pueden encontrarse materiales de consulta para maestras y maestros. En coordinación con el Fondo de Cultura Económica se ha iniciado, por instrucciones del señor presidente, una biblioteca digital sobre historia de libre acceso con obras como La Sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán, Los Nuevos Herederos de Zapata de Armando Bartra o un ensayo de Miguel Ángel Granado Chapa sobre Francisco Zarco. Los nuevos libros de texto gratuitos incrementarán año con año el volumen de papel reciclado en su producción. Hoy ya se tiene un 40 por ciento de fibra reciclada que se logra después de campañas de reciclaje para captar papel fuera de uso y regenerarlo para la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito. Además, a todos los alumnos de sexto grado de primaria les dimos el primer libro multianual de geografía, que en este caso permanecerá en las escuelas con un notable ahorro de papel y disminución en la tala de árboles. El libro va acompañado de un cuaderno de trabajo que todos los alumnos podrán conservar y llevarse a casa. Este nuevo tipo de libros de pasta dura son para el uso de varias generaciones, contiene acceso a varias aplicaciones digitales a través de códigos QR. Los nuevos libros, además de ahorrar árboles, también ahorran agua, papel y recursos, contribuyen desde la escuela a transmitir prácticas activas de conciencia ecológica a nuestras niñas y niños. Son las publicaciones insignia en materia de educación pública del gobierno de la Cuarta Transformación. Señor presidente, este es un ejemplar de los primeros libros con una portada de Siqueiros que con los retratos de Hidalgo, Juárez y Madero representa precisamente las tres transformaciones históricas de nuestro país. Este otro libro de texto es precisamente el de la Cuarta Transformación y uno de los mayores legados que en educación pública se podrá realizar, señor presidente. Pero antes de retirarme tenemos una sorpresa. Está con nosotros la profesora Carmen Alicia Rivera García, quien fue alumna precisamente aquel día a 60 años en que en la primaria Cuauhtémoc de Saucito, en San Luis Potosí, que se mencionó al principio, recibió como una alumna de primer año los primeros libros de texto gratuito. Para fortuna de cientos de estudiantes ella se dedicó a la profesión que le inculcaron en esa escuela, la docencia. La profesora Rivera, quien acaba de retirarse apenas hace dos años, va a decirles unas palabras recordando aquel momento tan emocionante al recibir sus primeros libros de texto gratuito. Por favor, querida maestra, diríjanos unas palabras. Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, director general de la Comisión Nacional de Textos, de Libros de Texto Gratuito, Miguel Antonio Mesa Estrada. Un gusto y un privilegio saludarlos. Mi nombre, María del Carmen Alicia Rivera García, originaria del Saucito, precisamente en donde se llevó a cabo tan importante evento, en la actualidad maestra jubilada. El hecho de estar aquí primeramente es el deseo de compartir la emoción. Esta emoción que yo viví precisamente en esta entrega de libros de texto gratuito en el Saucito, una comunidad chica, en la actualidad con una gran esencia histórica, que los libros de la Cami isla. Este texto es la historia de México, mi zobosito, en donde huele a flor, en el mes de noviembre Y en el mes de mayo, y en el mes de marzo se cubre de mil colores. Esa es mi tierra. Un gusto recibir precisamente el sueño de la educación, un libro de texto gratuito, el afán de ayudar a tantos y tantos niños. Y cómo no estar orgullosa, si me tocó precisamente vivir la vivencia más grande que todo niño desea. Feliz de tener en mis manos el primer libro de texto gratuito en la Escuela Primaria Cuauhtémoc de la Fracción del Saucito. Me siento orgullosa, me siento contenta de ver tocado, de ver ojeado cada una de sus páginas. Es el primer material gratuito impreso que el país daba a los dichos. En este libro aprendí a leer, aprendí a escribir, a sumar. Qué gran experiencia me dejaron estos libros, que precisamente me motivaron a seguir adelante. Qué experiencia me dejaron estos libros, que me llenaron de entusiasmo. Un entusiasmo de hacer lo que siempre me ha gustado, lo que siempre he deseado. El hábito de leer. De ahí nació mi inquietud, una inquietud muy grande, un sueño de servir y de enseñar a tantos y tantos niños que recibí en mis manos. Acción que realicé por muchos años y escogí la profesión más hermosa, la docencia. Recuerdo aún mis primeros garabatos de letra cursiva y de la letra de muerte. Dos procesos estampados en estos libros, en estos primeros libros recibidos en esta escuela, Cuauhtémoc. A mí me gustan mis libros, cómo no quererlos. Sí me enamora, me emociono al ver sus dibujos, ilustraciones. Entonces, esa portada tan hermosa de estos libros, los colores que tiene para mí son algo maravilloso. Considero que estos libros son un regalo, el regalo más grande del pueblo para el pueblo. Y ahora los vemos de manera muy natural, porque han tenido transformación, pero no faltan en las aulas, los niños los reciben. Pero quiero decirles que yo viví algo triste. Recuerdo que mis hermanas mayores que yo no tenían estos libros. En aquellos tiempos era difícil tener libros en casa, en las escuelas no había. El docente únicamente tenía su instrumento de trabajo, un pizarrón gris, un gis y un borrador. Y el alumno, un lápiz y una libreta. La diferencia cuando yo tengo mis libros se da porque estos libros que están aquí precisamente están hechos con ese propósito, de que el alumno adquiera la lectura, la escritura, las matemáticas. Hoy me siento contenta de estar aquí con ustedes, de expresar este sentir de una alumna. Hoy, pues una maestra jubilada. Pero me llena de alegría al saber del gran beneficio que tienen estos libros. Hoy quiero decirles a ustedes y quiero recordarles que nuestros niños y niñas reciben estos materiales, que son indispensables para que puedan aprender y todos los estudiantes sigan adelante. Y yo hoy aprovecho este espacio para decirles a todos los estudiantes del país que cuiden sus libros, que los aprovechen, que los amen, porque estos libros son un regalo del pueblo de México, para el pueblo de México. Mi gratitud a dos grandes personas, a dos incansables luchadores de la educación de México, a dos hombres que les brindo mi estimación, mi admiración, mi respeto, a don Adolfo López Mateos y al señor Jaime Torres Podet. Señor presidente, le entrego a usted la riqueza más grande de nuestra patria. Quisiera, si usted me lo permite, señor presidente, compartir con usted un parrafito chiquito de este libro. A los niños de mi patria fragmento, por los caminos polvosos, por las angostas veredas, por los montes, por los montes, por los valles, entre rubias cementeras, cruzando de las ciudades, las calles de ruido llenas, van los niños muy contentos, van los niños a la escuela. Muchas gracias. Este libro es del primer centenario, de Natalicio, de Jaime Torres Podet. Gracias. 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 Entonces, un extraordinario recuerdo para muchos mexicanos. Bueno, terminamos con este reconocimiento, este acto y vamos a abrir para preguntas y respuestas. Gracias. A ver, vamos. Los tres primeros y luego nos vamos para allá. Buenos días, presidente. Antonio López de La Razón. Un par de preguntas. La primera tiene que ver con la detención de Emilio Lozoya. Hoy ya concluyó su audiencia inicial. El juez determinó dejarlo detenido. Y bueno, preguntarle, presidente, qué información nos puede ofrecer en torno al seguimiento que él estaba dando a su administración. El exdirector de Pemex fue cercado por el gobierno federal durante nueve meses. Tenemos información que usted ya sabía, que Emilio Lozoya estaba en España desde el año pasado, pero estaban trabajando en contar con un caso sólido, se judicializaron las investigaciones, se abrieron carpetas de investigación, se congelaron sus cuentas. ¿Esta es la joya de toda la lucha que ha tenido la Cuarta Transformación para erradicar la corrupción, presidente? Bueno, ya informó el fiscal general el día de ayer con amplitud sobre este tema. Yo sólo me sumo a lo que él expresó, es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso esta detención. Y ya los pormenores se conocen los delitos por los que se le acusa, lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht, y también lo de la compra. Es decir, del inventedicia el Draw, para ver con los crínes. Así que seàngarán hay unвал de la corrupciónống de la libertad fiscogida. Eso es lo que está investigando. Se проц definía una consejuela, yo creo que el trabajo es común que recibió reconocer el desarrollo de las mil personas una extensión por un gran consejate, como creo que él es una tregua a la corrupción. Siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción es lo que ha destruido la posibilidad de progreso con justicia en nuestro país. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social que se padece en nuestro país. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, por la corrupción se desató la violencia, todo esto que estamos padeciendo. Nosotros nos propusimos acabar con la corrupción y es lo que estamos haciendo, no vamos a ceder en nada, cero corrupción, cero impunidad. ¿Confía en que Emilio Lozoya sea extraditado a nuestro país? Yo pienso que sí, porque la fiscalía está haciendo su trabajo muy bien. Les recuerdo que se trata de una institución autónoma, no hay consigna específica. Si hablamos de la corrupción, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad, hay un auténtico estado de derecho. Ya no es como antes, que se padecía de un estado de chueco, de cohecho, ahora sí podemos hablar de un estado de derecho. No hay protección para nadie, se castiga por parejo a todo el que comete un delito y lo hacen las autoridades correspondientes y en el marco de la legalidad. Eso es lo que está haciendo la fiscalía en este caso. Muchas gracias, presidente. Mi segunda pregunta tiene que ver con la cena que tuvo ayer con los empresarios. Ahí tengo entendido que también se habló de otro tema por el que ustedes han estado trabajando, que es erradicar los excesos. Habló, tengo entendido, de los excesos que se llevaron a cabo en las administraciones pasadas y se comprometió con los empresarios en que en su administración no va a haber excesos. Platíquenos, por favor, qué fue lo que le dijo usted a los empresarios. Tengo entendido que le aplaudieron, que ellos nos dicen que fue bien recibida la propuesta, doblaron sus papeles, depositaron ahí el dinero con el que están dispuestos a colaborar y si ya tiene también la cantidad, el número de empresarios que colaboraron y la cantidad en general con la que están dispuestos a apoyar. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero informar a todos los mexicanos, a los que nos están viendo, a los que nos escuchan, transmitirles mi satisfacción, porque ayer en la reunión que tuvimos con empresarios de México, todos expresaron su apoyo. Sin que tomaran la palabra, hubo una manifestación de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el avión presidencial. Bueno, les tengo que agradecer mucho a los empresarios, es un reconocimiento muy especial. Primero porque asistieron, tomaron en cuenta la invitación, no hubo desaires, los convocamos y participaron. Y se les hizo una exposición del por qué se toma la decisión de rifar el avión presidencial o la cantidad de dinero que significa ese avión, el valor de ese avión. Les explicamos que con el dinero que se obtenga de la rifa se van a comprar equipos médicos para hospitales y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Y fuimos al fondo sin querer insistir mucho en el por qué se compró el avión, sino partiendo de que son otros tiempos. Se habló de que los servidores públicos tenemos que actuar con austeridad, vivir en la justa de la medianía, como lo proponía el presidente Juárez, que son dos cosas distintas, lo privado y el servicio público, los negocios privados y los negocios públicos. Y al servidor público lo único que le deben de interesar son los negocios públicos. Un empresario, un hombre de negocio, un integrante del sector privado, sea comerciante, sea empresario, el mercado público, sea comerciante, sea comerciante, sea comerciante y ser comerciante, sea comerciante o sea comerciante. un patrimonio, pues merece respeto y si lo hace de conformidad con la ley, pues tiene todas las garantías, todos los derechos y puede inclusive tener comodidad, confort, puede tener carros de lujo, aviones incluso, helicópteros, yates, pues es su trabajo, es su utilidad, su ganancia, la forma en que disfruta su riqueza. Hay empresarios que en vez de disfrutar así, de tener ese gozo, aún con fortunas considerables, actúan con austeridad, con sobriedad. Conozco casos, ayer hablamos de eso, de gente muy importante en el sector empresarial. Ayer recordaba yo a un empresario inmobiliario, el señor Rayman, ya afinado, que construyó la Torre Mayor aquí en la Ciudad de México, que era la torre más alta, después de la ciudad de México. Me tocó conocerlo y me invitó a poner la última viga de la Torre Mayor cuando se inauguró ese edificio. Era yo jefe de gobierno y nos reunimos, nos vimos en un hotel de enfrente y desayunamos, y luego ya decidimos subir por el elevador de carga, porque estaba en proceso de construcción. Y antes de subir él saca de su bolsa de plástico unos tenis, porque teníamos que subir, y se ponen sus zapatos que no eran de lujo, sus zapatos ni su traje, y se ponen sus tenis usados de mucho tiempo y ya subimos. Para mí la nota, además de poner la última trave de la Torre Mayor, eran los tenis de Raimann como un hombre con tanto dinero actuando de esa forma. Bueno, pero si no son así los empresarios, repito, tienen ellos el derecho de usar su dinero de la manera que quieran y darse la vida que quieran y tener carros de lujo y aviones y yates. Pero es muy distinto el comportamiento que deben seguir el proceder de un servidor público. No puede un servidor público actuar con extravagancias. Entonces, cómo un servidor público va a tener aviones de lujo y helicópteros de lujo y va a actuar de manera faraónica, entonces cuando se decide que los servidores públicos ya no puedan utilizar aviones privados, helicópteros privados y se aplica una política de austeridad, colombar,销har,уз? Generalista. Pues está mandando un mensaje claro, y de eso hablamos ayer, que no es nada más la rifa para quién se saca el premio si no es un acto aleccionador, una acción aleccionadora para que nunca jamás nadie se atreva a ofender de esa manera al pueblo de México, que se terminen esos excesos. Esto lo entendieron muy bien los empresarios ayer, tan lo entendieron que ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubieron compromisos por mil 500 millones de pesos, como 75 empresarios, alrededor de mil 500 millones, estamos hablando como de dos millones, un poco más de tres millones de boletos, casi la mitad. Entonces, a finales de este mes ya la lotería empieza a distribuirlos y todos van a ayudar, porque, repito, esto va a servir para comprar equipos médicos, tomógrafos, equipos de rayos x, x, ambulancias y se va a informar a dónde van a ir esos equipos, a qué centros de salud, a qué hospitales. De eso también se habló ayer, pero la verdad estoy muy contento y les agradezco mucho a los empresarios. Vamos a obtener más, porque algunos no pudieron estar, están afuera del país o en otras actividades, pero nos mandaron a decir que ellos participan, o sea que está abierta la participación para que otros hagan lo mismo. Ahí vamos a ir poco a poco dando a conocer algunos detalles, porque ayer mismo uno me expresó que quiere que sus boletos se distribuyan en comunidades indígenas, que se les entreguen a los más pobres. Pero yo voy a ir poco a poco, no, es que no puedo decir, lo comentamos ayer, lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha, se les dijo ayer que sólo si ellos autorizaban, pero en este caso me expresó que no quería que se supiera, pero que los boletos se los quiere entregar al gobierno, los boletos que él compra, para que el gobierno los entregue a integrantes de comunidades de comunidades indígenas, a las comunidades más pobres de México. ¿Cuántos boletos compró, presidente? Una cantidad importante, vamos poco a poco. Ya yo tengo que informarles aquí sobre eso y decir cuántos boletos y a qué comunidades se van a entregar para cumplir con este compromiso sin decir quién es la persona, está porque me lo pidió, pero se paró y puso la cantidad porque se entregó una hoja de cuántos boletos los compraban. Sí, esa. Es que aquí las cosas se saben antes de que sucedan. Todavía estábamos terminando la cena y ya la hoja ya andaba en las redes. O sea, pero y es cierta la hoja, así fue, porque teníamos que tener un registro y esa hoja la llenaron quienes participaron, ellos le pusieron cuánto, firmaron y la depositaron en una ánfora. Y tiene esa información van obra y se quedó de que van obra y la Presidencia de la República van a cuidar esa información. ¿Y por qué van obra? Bueno, porque no firmaron cheques, sino era la carta, compromiso, dejaron ahí ya sus datos y ya se va a entrar en comunicación con ellos para la entrega de los boletos a finales de este mes, cuando ya se tengan las ediciones, las series de los boletos. Ellos ya van a decidir que hacer, les comentaba, unos van a distribuirlos con otras empresas, porque pueden participar muchas más empresas, pero ellos se hacen cargo ya de esa distribución. Otros los van a vender en sus comercios, en sus bancos, otros los van a entregar a sus trabajadores, otros los van a utilizar para promover sus productos y otros, como en este caso que les estoy exponiendo, con esto pues lo hacen para cooperar y que se entregue a la gente. Todo esto fue muy importante. Y el destino que den ellos a los boletos es una decisión que nosotros respetamos y lo que queremos es más que nada agradecer el hecho de cooperar, de ayudar, independientemente de si van a entregar los boletos a la gente, a sus trabajadores. El hecho de que ellos ayuden en esto se los agradecemos mucho, porque lo dijimos también ayer, no es nada obligatorio, es voluntario. Les insistí que nadie se fuese a sentir mal si no participaba o si no estaba de acuerdo, que éramos libres y realmente fue una reunión muy fraterna de dimensión social. Les aclaré que ellos ya contribuyen pagando sus impuestos. ¿Qué es lo más importante en la actividad empresarial? Bueno, pues que hay una inversión, se generan fuentes de trabajo, se le da empleo a trabajadores, eso es muy importante, que haya trabajo. Pero además se contribuye, se pagan impuestos para que el gobierno tenga presupuesto y se atiendan las necesidades de la colectividad y un verdadero gobierno democrático utilice ese presupuesto para atender a todos, pero dando preferencia a los más necesitados, para eso es el gobierno. O sea, no es para servir sólo a una minoría, es para representar a todos y darle atención preferente a los más necesitados, a los pobres, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ya los empresarios ayudan con eso. Esto es una situación adicional, complementaria, que yo estoy seguro también los hace sentir muy bien, como a todos. Cuando hacemos el bien, cuando hacemos algo en beneficio de otros, cuando ayudamos, le damos la mano al que lo necesita, pues nos sentimos más humanos. Eso es extraordinario, el sentir eso, el darle la mano al que se queda atrás y se empareja, o que busquemos que se empareje, o el que nos pide algo y podemos ayudarle, pues eso es la esencia del ser humano, no es lo que nos distingue. Lo demás, imagínense, ensimismarnos, nada más estar pensando en nosotros, volvernos individualistas, egoístas y no ver al prójimo, darle la espalda al que sufre, al que sufre, al que necesita de nosotros y no sólo que necesite bienes materiales o dinero, sino muchas veces hasta consuelo, atención, escucharlo. Mucho. Mucho de los problemas que se tienen en lo social, en las sociedades más descompuestas, es de que se vive, se vive una situación muy individualizada, se vive en un mundo muy individualizado, en donde no hay comunicación, ni en la familia, ni en la sociedad, cada quien lo suyo y no le importa lo que suceda al vecino o a su familiar, la falta de fraternidad, de solidaridad. Ya afortunadamente en México tenemos mucho de esta convivencia fraterna, son nuestros valores, que nos decían, siempre lo repito, hace el bien sin mirar a quién, ese es el legado de nuestros antepasados. Bueno, pero en fin, estuvo muy bien la cena, además los tamales de Chip y Lin exquisitos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. La detención de Emilio Lozoya significa algo muy grande y que debemos evaluar en el sentido, pero Emilio Lozoya no es el comienzo de la corrupción de Odebrecht en México. Hay que recordar que se vendió por parte de Pemex gas etano a precios inferiores a los del mercado y eso contribuyó a una gran pérdida a Pemex refinación, porque se le estaban dando este gas etano a la compañía etileno siglo XXI. Entonces, yo quisiera saber si la fiscalía sigue investigando este hecho de corrupción que se dio en el sexenio del presidente Felipe Calderón, inclusive yo he investigado y en Brasil sí aparece el nombre del expresidente y aparecen los nombres del que era el director de Pemex en ese entonces. Entonces, esa sería mi primera pregunta, si se está investigando ese hecho de corrupción. Sí, son dos procesos. Lo que menciona acerca de Odebrecht, que en el tiempo de Calderón se dio facilidades a Odebrecht para la construcción de esta planta de polietileno y se les ayudó con créditos de la Banca de Desarrollo Nacional Financiera, y además con precios bajos para la obtención de la materia prima, del etileno. Esa es una parte, porque luego se supo que esta empresa aportó recursos para la campaña del PRI, ese es un tema. De que había esa liga de Odebrecht con el gobierno no hay duda. Se conoce hasta de una reunión que llevó a cabo el Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos, qué más pruebas pueden haber sobre eso. Y hay otro proceso que tiene que ver con la compra de una planta de fertilizante. En la misma zona, en Coatzacoalcos. Esta planta se compra cuando se va a firmar el llamado Pacto por México, que resultó Pacto contra México. ¿Sí se acuerdan? Entonces, esa planta de fertilizante se había privatizado, se abandonó la planta durante muchos años y realmente estaba inservible, ya convertida en chatarra. Y con estas decisiones que toman, porque a veces son privatizadores y en otras ocasiones no han sidostyores estatistas, porque en realidad lo que son, son seguidores del dinero, les gustan los billuyos. Primero habían privatizado la planta y luego la compran, pero años después y de acuerdo a los estudios, a las investigaciones, se pagó de más. Alrededor de 500 millones de dólares por la planta, primero 300 y luego otra cantidad. El caso es que se terminaron pagando alrededor de 800 millones de dólares por la planta, por la compra de la planta, del terreno y por la rehabilitación, todavía hasta ahora se está concluyendo. Entonces, Pemex tiene una deuda de alrededor de 800 millones de dólares. Esto es lo que lleva a esta investigación, es otra, son cosas distintas. Pero ya es la fiscalía la que tiene abiertas estas averiguaciones previas, yo ya no me quiero meter. No sé si son las dos, porque los abogados del señor Lozoya hablan de que el primer caso prescribió, cuando no creo que sea de esa manera, pero ya corresponde a la fiscalía tratar. Y el segundo caso es el que está, según los abogados del señor Lozoya, en juicio, pero es lo que se está ventilando sobre este asunto. Yo no soy abogado, pero a mí me parece un hecho de corrupción que de una empresa pública, como es Pemex, se venda una materia prima por abajo del costo, ocasionándole pérdidas a la misma empresa y no haciendo otros, se dejaron de hacer tres proyectos de infraestructura por subsidiar a… Pues sí, lo que dices es cierto. En vez de abastecer con esa materia prima a las plantas de Pemex del complejo petroquímico, se les dejó sin gas a las plantas de Pemex para darle el gas a Odebrecht y a precio preferencial. Entonces, pero eso ya se está viendo, les repito, la fiscalía es autónoma, están haciendo bien su trabajo, no hay complicidad, no hay impunidad y al mismo tiempo se garantiza el Estado de Derecho, no podemos hacer juicios sumarios, linchamientos, es explicar cómo son las cosas hasta donde nos corresponde a nosotros y que la autoridad competente resuelva. Señor presidente, yo quisiera hacerle otra pregunta. ¿Qué está pasando en la industria automotriz, que era muy bollante? El año pasado la producción cayó en 4.1 por ciento y las exportaciones en 3.35 por ciento. En el primer mes de este año las ventas de automóviles cayeron un 6 por ciento. Entonces, yo le quisiera preguntarle, tengo entendido que ahora que entre en vigor el TECME, las exportaciones se van a relanzar, pero lo que quiero saber es si usted ha tenido contactos con la industria automotriz, con los empresarios, para ver de qué manera se reactiva la venta, interna, el mercado interno de los automóviles, porque esta industria tiene alto valor en peso en el crecimiento económico del país, en la actividad secundaria. Entonces, quisiera saber si ha tenido contactos y qué se piensan hacer para reactivar esto, la venta interna. Sí, estamos viendo esto. Es parte del plan de crecimiento económico para este año. Y en el caso básicamente de la disminución de exportaciones de la industria automotriz, se atribuye, no es sólo por esa razón, a que se estaba esperando qué iba a suceder con lo del tratado, porque había incertidumbres. Pero yo creo que todo esto ya se resuelve a partir de que ya se firma el tratado, no tiene problema la industria automotriz y ya se están abriendo plantas nuevas, se están ampliando las plantas de construcción de automóviles y de autopartes y yo espero que se reactive de nuevo esta importante industria. Gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días maestra, señores. Alejandro Alero, de la Reda de Círculo Digital. Presidente, además de estos dos temas que dijo de investigaciones contra Emilio Lozoya, hay otra que se inició en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tiene que ver con unos presuntos sobornos que habría hecho esta empresa Odebrecht a Emilio Lozoya, que quizás habrían parado en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Usted debe conocer el tema, sobre todo porque además de que ha sido público. Santiago Nieto, que es hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigó el asunto como fiscal electoral, que por cierto eso le costó injustamente que lo cesaran del cargo. Presidente, aquí veo rápidamente cuatro escenarios. El expresidente Enrique Peña Nieto gozaría de esta impunidad, de este pacto de impunidad del que se habla Vox Populi, que eso genera una percepción y la percepción genera una realidad entre usted y él de que no se le va a juzgar. ¿Entraría a lo mejor en un escenario en que tendría que consultar al pueblo de México para ver si se le juzga al expresidente? ¿O entraría en un escenario de lo que usted ha hablado, de que no iba a iniciar nuevas denuncias en contra de los expresidentes, pero no iba a frenar ninguna? ¿O a lo mejor en uno cuarto que no se le juzgue en México por este tema concreto, pero sí en la Unión Americana? ¿En cuál de estos cuatro escenarios entraría, presidente? Bueno, primero decirles que todas las investigaciones que están en curso no pueden limitarse, tienen que llevarse a cabo con amplitud y deben de ir al fondo. Nosotros no podríamos en el Ejecutivo decir esto sí, esto no o en esta investigación quédate, hasta ahí, eso no lo vamos a hacer. O sea, no sería… No sería justo ni democrático. La investigación está a cargo de la fiscalía y el Ejecutivo no interviene en esto. Es decir, no es como antes, repito, de que había consigna, de que había impunidad, cero corrupción, cero impunidad. Lo que yo planteé y además no es ningún pacto secreto, lo dije en mi toma de posición, y lo repito, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes, que considerábamos, que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado, que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, al régimen de corrupción y que si aplicaba el hecho de no perseguir a los expresidentes era hacia atrás, era para los que se fueron, no para nosotros, que los que llegábamos, los que estamos, tenemos que ajustarnos a las nuevas reglas, es decir, a que no podemos actuar de manera ilegal y a cometer actos de corrupción y se termina la impunidad. Tan es así que envié una iniciativa al Senado para que el presidente pudiese ser juzgado, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Desde la Constitución de 1857 al presidente de la República sólo se le puede juzgar por delitos de traición a la patria. En la Constitución del 57 se establecía que también por delitos electorales y en la Constitución del 17 se suprimió lo de delitos electorales y quedó sólo lo de traición a la patria, lo cual, a pesar de que los constituyentes trabajaron con convicciones para garantizar los derechos del pueblo como nunca, el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros al salario justo, a las ocho horas, el derecho del pueblo a la educación, a pesar de todo eso, ahí se define el régimen presidencialista, se protege, se le da impunidad al presidente. Entonces, eso está vigente. La Constitución actual lo establece en el artículo 108, anteriormente era el artículo 103. Entonces, yo envié una iniciativa para quitar ese privilegio. Los senadores aprobaron, incluyeron también a los legisladores, se mandó esa iniciativa a la Cámara de Diputados y se consideró que no era adecuada, la volvieron a regresar al Senado, el caso es que quedó sin efecto. Y ya estoy enviando de nuevo la iniciativa para que no quede ninguna duda, porque no se aprobó, porque la iniciativa decía, la reforma al 108, que al presidente se le podía juzgar. Por traición a la patria y por delitos graves, como corrupción y otros delitos graves, pero se dejaba afuera cualquier otro delito. Sí, sí, sí se podía juzgar al presidente por corrupción, pero hay otros delitos no considerados graves en donde se podía interpretar que al presidente no se le podía juzgar por por esos delitos. Vamos a suponer que hay un agravio en la familia, el presidente maltrata a su esposa y es un delito, pero como no está considerado delito grave, no se le puede juzgar. Entonces, ahora para que no quede duda, lo que estoy enviando es una iniciativa que dice, palabras más, palabras menos, que el presidente se le puede juzgar por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano. Esto lo explico, porque en estos casos de los expresidentes los abogados tienen que informarnos, tienen que resolver de conformidad con la Constitución, con las leyes, si aplica un juicio en contra de un expresidente, porque nunca en la historia de México se ha juzgado a un presidente por corrupción. El caso más cercano, yo creo que el único, fue el de Manuel González, que era compadre de Porfirio Díaz, como Porfirio Díaz llega a la presidencia con la bandera de la no reelección, los periodos eran de cuatro años, se le termina su periodo y no podía reelegirse. Entonces, deja a su compadre, a Manuel González, pero Porfirio ya quería regresar, porque todo era una simulación, lo de la no reelección, ese es el maestro de la simulación, ídolo de los conservadores. Entonces, como el compadre se le quería quedar, allí empieza una lucha política y acusan de corrupción a Manuel González y lo enjuician y va al Congreso, le abren juicio político acusado de corrupción al expresidente. Y ya cuando Manuel González se somete al compadre, ya cuando lo doma y se alinea, entonces la resolución del Congreso en ese entonces es absolutoria, sosteniendo que al presidente de la República sólo se le podía juzgar por traición a la patria. Ese es el antecedente que existe, pero esto es un tema que deben de tratar constitucionalistas, que deben de tratar los abogados y conocer todos, porque existe esa impunidad en la Constitución, algo que no sucede en otros países. Bueno, como existía en México hasta hace poco, el que la corrupción no era delito grave, es algo increíble que en un país donde impera la corrupción o imperaba la corrupción, no era considerado delito grave la corrupción. Entonces, son estas cosas que se están debatiendo. En el caso de que los ciudadanos, que eso fue lo que yo planteé, mi postura es que el Ejecutivo no persiga, que no es mi fuerte la venganza, que pensemos en cambiar esto de verdad, como lo estamos haciendo, pero que si los ciudadanos reúnen las firmas que se requiere y se hace una consulta y la gente dice… Queremos que se proceda en contra de los expresidentes, cuando menos Salinas para acá, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, se consulta y la gente dice juicio, yo estaría en contra de eso, porque no creo que le convenga al país. Pero respetaría la decisión de la gente y se lleva a cabo la consulta. Y si la opinión de la gente es que se enjuicie a los expresidentes, lo tendríamos que hacer. Presidente, ya rápido, muy breve otra pregunta. El 26 de septiembre pasado, hace 139 días, el tribunal electoral le ordenó, le instruyó sancionar a su vocero presidencial porque incumplió la veda electoral de la elección del año pasado. El 19 de diciembre nos dijo aquí el señor Jesús Ramírez que la sanción o la resolución saldría el 30 de diciembre. Yo llevo preguntando 45 días como a ese tema. ¿Cuándo va a salir esa resolución, presidente, y si esa sanción va a ser acorde con que la Cuarta Transformación convirtió en graves los delitos electorales? Esa sería la pregunta concreta, presidente. No sé, ¿por qué no lo explicas, Jesús? Buenos días. Con permiso, señor presidente. Con gusto. El 30 de diciembre, como se informó, hubo una audiencia del OICEP, que es el órgano interno de control de presidencia, tomó una resolución, la comunicó a la Función Pública, al marchar en audiencia en la Función Pública, ya para darse a conocer públicamente en los próximos días la recomendación al presidente de la República. Hay que recordar para que la gente que nos está viendo que se trata de un tema, una queja que hubo de un partido político por la transmisión de un acto del presidente de la República en un estado que consideraron que violaba la ley electoral, es los términos de los que se está hablando. Esto ya se fue investigado, analizado y el próximo martes hay una reunión con las Función Pública para dar a conocer esto. Entonces, ¿la resolución cuándo más o menos saldría? Yo espero que a partir de la próxima semana ya se dé a conocer. Perfecto. Gracias. Presidente, tiene que ver con el sindicato petrolero. En octubre pasado, y se concatena con el caso Lozoya, la Secretaría del Trabajo ya le entregó registro y toma de nota a un nuevo sindicato, es decir, que el sindicato que presidía Romero Deschamps ya perdió toda personalidad jurídica. Y hay un nuevo sindicato, el que preside Eliel Flores Ángeles, de hecho ayer se reunió con la secretaria de Gobernación, tuvieron un encuentro por la tarde y este líder sindical le hizo ver que hay una mina de oro ahí extraviada y que estaría la Unidad de Inteligencia Financiera rastreando esta información. Se trata de media docena de fideicomisos que se crearon en petróleos mexicanos desde 1982 y que hasta la fecha ningún trabajador de petróleo sindicalizado o de Pemex ha visto un solo centavo de esos rendimientos, que son inversiones en miles de millones de dólares, es decir, ya el gobierno le da toma de nota a un nuevo sindicato. Quiero saber su opinión al respecto, presidente. Sí, todavía no hay una definición sobre este tema. Yo creo que la Secretaría del Trabajo tiene que cumplir con la ley y el que lo solicita, cualquier sindicato, cualquier asociación que solicita su reconocimiento lo tiene que lograr, es una obligación de la Secretaría del Trabajo, o sea, atender estas peticiones. Esto no implica la titularidad del contrato, o sea, son cosas distintas. O sea, podemos nosotros aquí organizarnos y constituimos un sindicato de los trabajadores de la comunicación, la Secretaría del Trabajo. Yo me incluyo también. Está muy bien. Y nos tienen que dar el permiso, el registro, o sea, la toma de nota, pero tenemos que ver qué empresa nos va a contratar o quién tiene el contrato de la empresa en donde nosotros queremos trabajar, para explicarlo así. Entonces, en el caso del sindicato petrolero hay muchas solicitudes que se han hecho. Yo le he pedido a la Secretaría del Trabajo que explique esto, ya lo hizo en una ocasión, le voy a pedir que regrese, que venga a explicarlo. Esto ayuda mucho porque hay manifestaciones de participación en el sindicato de Pemex o contender de grupos en las secciones de Pemex, entonces tiene todo el derecho, pero que se sepa cuál es el marco legal para esto y que lo sepan también los trabajadores, que todo el mundo nos informemos, porque es pedagogía, todo esto antes no se sabía, no lo conocía la gente. Yo con frecuencia recuerdo que se decía que la política era asunto de los políticos y no, la política es asunto de todos y todos tenemos que saber de estos casos, de estos temas. Entonces, le voy a pedir a la Secretaría del Trabajo que venga para esto. Lo otro son las cuentas. Bueno, hay muchos ciudadanos que sostienen que existen cuentas, algunas de millones de pesos, de sindicatos, de empresas, de personas, cuentas que quedaron abandonadas, vamos a decir, y que están en los bancos. Es el caso de las posibles cuentas que tengan bancos del sindicato petrolero, desde la época anterior, desde la época de los antiguos dirigentes petroleros. Es que estoy recordando su nombre, pero no quiero decirle así, además es finado. Joaquín Hernández Galicia. Joaquín Hernández Galicia. Sí, sí. Entonces, desde esa época ya Santiago Nieto, porque me han presentado estos escritos, ya Santiago Nieto tiene instrucciones de hacer una revisión sobre si existen o no estas cuentas, si existen, en qué condición legal están, de quién es ese dinero, en qué bancos, para saber y despejar ya en definitiva sobre este asunto. Muy bien, presidente. Y mi segunda y última pregunta, presidente, ¿tiene que ver con la fuga del reclusorio sur del cerebro financiero del contador del cártel de Sinaloa, de los hijos del Chapo? Tuvimos en Central FM la oportunidad de entrevistar a un custodio, a quien por obvias razones, por su seguridad omitimos su nombre, distorsionamos su voz, pero él refiere que siete u ocho días después de que su gobierno decide soltar a Ovidio Guzmán en Culiacán, este contador José Manuel Félix había contratado los servicios de unos albañiles, incluso son presos, seis, siete presos que durante quince días se dedicaron a modificar una área, el área de visitas, de ingreso ahí del penal reclusorio sur, para después darse a la fuga, presidente. ¿Hasta qué grado estaría llegando esta fuga pactada?, porque bueno, desde octubre hasta estos días que se logra fugar, ¿qué opinión le merece este tipo de revelaciones que hace un custodio? Que es cierto que hubo complicidad, está haciéndose la investigación en el gobierno de la ciudad y todo indica que hubo contubernio, asociación delictuosa, que hubo complicidad, porque pasaron sin problema cinco revisiones, aduanas, retenes, incluso salieron en una de las versiones por la torre de control, o sea, fue una fuga pactada. Entonces, se está investigando y están siendo procesados los responsables del reclusorio. No tengo más elementos, porque esto lo está llevando el gobierno de la ciudad, la autoridad local, pero es así, o sea, no… ¿para qué ocultar las cosas?, o sea, ¿cómo se van a llevar a cabo estas fugas así, de esa manera? Claro que hubo contubernio de las autoridades. Gracias. ¿Quién? Los tres, ya. Buen día, presidente. Ya que hablaba del tema del sector empresarial, y bueno, ya el compañero hablaba de la industria automotriz, preguntarle también de la industria de la construcción. Sabemos que también ha estado a la baja, hay pérdida de empleos, esto asociado, y bueno, pues en 2019 también una pérdida del 20 por ciento, más o menos, precisamente por obra pública. Preguntarle cuál es el plan, cómo van a avanzar en este sentido y para cuándo podrían ver resultados de que ya no haya pérdida de empleos y que por supuesto vaya avanzando esta industria de la construcción. ¿Qué es otra preocupación? Ya estamos avanzando. Se están generando empleos, muchos empleos, y se está reactivando a la economía y estamos iniciando desde el año pasado, pero este año con más fuerza y con más recursos, un plan de construcción de vivienda. Se detuvo lo de construcción de vivienda, de unidades habitacionales, por todo el desbarajuste que nos dejaron en todo sentido, destrucción de áreas verdes, construcción en zonas de riesgo, construcción de viviendas viviendas, en zonas alejadas a las ciudades, huevitos, departamentos de 30 metros cuadrados, corrupción en altos, corrupción en alta, desfalcos, fraudes, un desastre. Bueno, no puedo decirlo, pero estamos hasta recogiendo dinero, recuperando dinero de todo eso que hicieron. Infonavit. Estamos recogiendo dinero. Entonces, se puso un alto, porque yo quiero que se comprenda que no es crecer por crecer, no es crecer a toda costa, no es crecer con corrupción. ¿Para qué crecemos con corrupción? ¿En qué se beneficia la gente? Al contrario, nos perjudicamos, eso es un espejismo. Entonces, no es crecer sin bienestar, no es crecer destruyendo el territorio, tenemos que buscar un crecimiento ordenado, sustentable, un crecimiento que se traduzca en bienestar para nuestro pueblo. ¿En qué porcentaje considera que podría incrementarse la inversión pública en la industria de la construcción? Pues ahora vamos a invertir en general más de 200 mil millones de pesos. Estamos pensando en cerca de un millón de acciones de vivienda para este año. Y estamos muy conscientes de que lo que más permite el crecimiento económico y en poco tiempo es el impulso a la industria de la construcción y en particular la construcción de vivienda, que ayuda para que todos tengan sus hogares, mejoren sus hogares, porque no sólo es construcción, es también ampliación, mejoramiento de vivienda y reactiva la economía. Estamos muy conscientes de eso y ya está por iniciar un plan. Y estoy seguro de que vamos a tener buenos resultados y además para que la gente más humilde tenga acceso a la vivienda, que el subsidio vaya a los pobladores de menores ingresos. La segunda pregunta, presidente, tiene que ver con salud, en específico con el coronavirus. Si bien es cierto que no con el afán de generar pánico entre la población, pero en un recorrido que hicimos se había detectado un caso sospechoso en el Hospital General de México. En un recorrido constatamos que ni siquiera al ingreso se les otorga algún gel antibacterial o cubrebocas, aunque sea nada más para ese espacio. Como le menciono, no con el afán de generar pánico de que sea en el transporte público o en la calle, sino simplemente en estos espacios donde ofrecen servicios de salud. También sabemos que en algunos otros hospitales sí tienen un protocolo piloto en caso de que, en cuanto la Secretaría de Salud active o diga que hay un caso confirmado, se podría implementar. Aquí el problema que notamos es que la gente no está informada, no está tomando precauciones y podría ser tal vez un foco de propagación en cuanto llegue el coronavirus. ¿Qué van a hacer al respecto, si van a implementar, incluso si en las escuelas en algún momento van a implementar ese tipo de medidas preventivas, sobre todo? Antier se informó aquí y ampliamente, pero hace falta más información. Tengo también entendido que todos los días a las nueve de la noche se emite un boletín, a las nueve de la noche, 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 porque en efecto no hay información suficiente, yo tengo manera de saberlo o predomina la desinformación. Bueno, tengo mis sistemas de información, no de espionaje de información y lo que tú estás planteando, ya me lo han dicho, me dijo un joven que estudie, que el maestro de biología ya les había dicho del coronavirus, que era una cosa gravísima, que estaba pasando en China, del número de muertos y que aquí no se estaba haciendo nada, que los mexicanos que estaban en China y que regresaron no fueron atendidos adecuadamente, que no se siguen los protocolos, esto dicho por el maestro de biología a sus alumnos. Entonces, yo tuve que explicarle al alumno lo que se está haciendo, lo que significa el coronavirus, el impacto que tiene la peligrosidad con relación a la influenza, con relación a otras enfermedades, con relación a lo que sucede en nuestro país en otros casos para ubicarlo bien. Pero me llevó tiempo convencerlos y yo creo que no quedó tan seguro de lo que les estaba yo diciendo, que desde luego creo que le tienen más respeto y mucho cariño al maestro, aquí, como nuestro maestro, en este caso al maestro de biología, pero constate de que nos hace falta más información. Sobre todo en los centros de salud de alta especialidad, que es a donde podrían llegar casos incluso sospechosos o confirmados, pero mucha gente, por ejemplo, no se entera de la información que difundimos en medios de comunicación porque están en traslados precisamente para, como son pacientes o ver a sus familiares, no se enteran y al llegar a los centros de salud constatamos que no dan esta información, al menos para quienes entran a estos lugares. Sí, lo cierto es que sí existen los protocolos, pero se considera que afortunadamente no es un asunto grave, para decirlo así, se considera. No quiere decir que se omita, que no interese, pero es muchísima la difusión mundial, muchísima la difusión. ¿Aquí en México es para no generar pánico? Aquí en México es para no generar pánico. No, es para hacer objetivos, para no exagerar la nota, no llegar a lo que hicieron en una ocasión. ¿Se acuerdan cómo nos tenían ahí con tapabocas? O sea, que se estaba haciendo una fila, una cola y alguien estornudaba. O sea, no, las cosas con seriedad y con apego a la técnica, a la ciencia, los que saben. Por eso este boletín científico de las mañanas y antier o el martes estuvieron aquí los especialistas, estuvo el secretario de Salud, los que están atendiendo esto nos explicaron, pero si hace falta más, porque sí hace falta, repito, vamos nosotros a seguir informando. Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. La pregunta es sobre el caso de Ingrid Escamilla, presidente. No sé si sabe sobre la mujer que fue brutalmente asesinada, víctima de feminicidio aquí en la Ciudad de México y que nuevamente ha levantado el debate sobre este problema que enfrenta el país de asesinato a mujeres. Colectivos feministas, presidente, han cuestionado su postura sobre el tema, la ausencia del tema incluso en estos espacios. Y por lo consiguiente yo le quisiera preguntar, presidente, ¿cuál es su postura ante estas críticas que le han hecho colectivos feministas? Y si sería posible, así como se dedican espacios o conferencias matutinas al tema de la migración, la seguridad o la salud, ¿usted podría abordar en una conferencia de prensa matutina sobre lo que se está haciendo desde su gobierno en materia de atención a las mujeres de este país? Sobre ese mismo tema, ahí le preguntaría saber si la Secretaría de Gobernación le ha informado usted si tomará cartas en el asunto por la publicación de imágenes en algunos medios de comunicación que filtraron la agresión, el feminicidio de esta mujer, presidente. Y le tengo una segunda pregunta. Sí, mire, yo por convicciones, por principios estoy en contra del feminicidio, es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo y que se castigue de manera severa. Mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas ni cambiar los tipos o causales, nada. Fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma que no estaba pensada, aquí lo aclaró el fiscal, para tolerar el feminicidio, al contrario, para enfrentarlo con más decisión y rigor. Pero como se malinterpretó, mi opinión fue no nos metamos en eso, o sea, que se castigue, hay que pronunciarse para evitar el feminicidio y vamos a informar de lo que se está haciendo. Todos los días trabajamos para eso, todos los días. Quisieran nuestros adversarios que cometiéramos un error, que aquí en lo que te estoy contestando en lo que te estoy contestando, yo me equivocara y que dijera algo indebido o que se entendiera como algo ofensivo, se vuelve ¿cómo le llaman a eso?, trenitope. No, 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 yo lo único que quiero que se vaya comprendiendo poco a poco, porque además es un proceso. Muchos no nos conocen, aunque llevamos muchísimos años luchando, en mi caso, yo he hecho más de 40 años, desde que salí de la escuela, de la facultad, no he hecho más que luchar por causas justas y he sido consecuente. Nadie puede decir que digo una cosa y hago otra, si no ya me hubiesen destruido, por eso no pudieron y no van a poder. Entonces, quisieran que yo fuese como los políticos corruptos o que yo cambiara, que yo abdicara a mis convicciones. Eso no. Entonces, sí vamos a dar la explicación de lo que estamos haciendo. ¿Podría venir la Secretaría de Gobernación? Sí, 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 sí. Le vamos a pedir a los responsables de atender esta demanda que vengan aquí y que informen. Y estamos constantemente atendiendo todo lo que tiene que ver con la paz, con la tranquilidad, con garantizar los derechos humanos. Esa es nuestra labor. La Secretaría de Gobernación podría tomar cartas en el asunto ante esta filtración de imágenes en donde la víctima otra vez fue revictimizada, presidente. Claro. Y si se cometió un error y si fue más que un error, se tiene que castigar. Ya no hay impunidad para la víctima, para nadie, no es de que este es mi amigo, mi compañero, es el hijo de quien viene luchando con nosotros desde hace 40 años, es nuestro conocido, es gente allegada, es de nuestro partido. No, eso ya se acabó, sea quien sea, a veces llegan porque se pelean, como en cualquier parte, sucede en todos lados, entonces se pelean y como se le llama a la politiquería, en términos coloquiales, grilla, empiezan a grillar y de repente que llegan a acusar a alguien conmigo. Y le digo, bueno, ya sea del mismo gobierno o de afuera, alguien que le cae mal, un funcionario. Es que tengo pruebas, ¿qué esperas?, preséntalas, presenta las pruebas y se va a la fiscalía, mándamelas. Imagínense un presidente que le llevan un expediente, un funcionario, un funcionario le lleva un expediente, un presidente y le dice aquí está esto, y el presidente le dice déjalo ahí, no te metas. Entonces, ¿qué opina ese funcionario del presidente? Pues de que el presidente es una tapadera, es un alcahuete, es un cómplice, es un protector de delincuentes, ¿qué autoridad moral puede tener un presidente así? Nada, no vale nada, ya está sometido, está chantajeado, ya no tiene autoridad para decirle al servidor al servidor público, hace esto, ya lo tienen agarrado, no, me traen un expediente que… oye, mete la denuncia, no voy yo a estar tapando nada. Es lo mismo, tienen la denuncia de… Presidente, es que las fotos del caso salieron en primera plana, incluso se difundieron en redes, en medios. Por eso, pero entonces lo que hay que hacer es la denuncia para que el que hizo eso, si fue servidor público se ha castigado, o sea, si es un delito que se castigue, sea quien sea. Ah, bueno, pues entonces, si ya presentaron la denuncia, lo que hay que exigir es que se lleve a cabo la consignación. Pero son dos casos diferentes, perdón, presidente, sólo para precisar el comentario de la compañera. Son dos casos, presidente. La Ley para Prevenir la Violencia contra las Mujeres a nivel nacional obliga a la Secretaría de Gobernación a revisar este tipo de casos, a ese me refiero. Entonces, lo que tiene que hacer es revisar el actuar de los medios de comunicación que violaron ese tipo de… Sí, lo tiene que hacer. Y en algunos casos, que también no son los medios, no sólo son los medios, es que la costumbre era de que filtraban esas fotos del mismo gobierno. ¿Se acuerdan aquella foto en donde supuestamente el hijo de Guzmán Loera salía disfrazado de militar, que era falsa? Pues no lo inventaron ellos, eso se lo entregaron del gobierno y así era, pero fotos y conversaciones era una práctica. Entonces, lo que tiene que hacer Gobernación es investigar quién es el responsable. Bueno, ya vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, mañana… ¿Mande? A ver, sobre los libros, porque es el tema. Sí, secretario. Realmente es una pregunta muy específica, porque no veo desde que yo recibí mis libros gratuitos nada suficientemente abundante respecto a las etnias que tienen en nuestro país, están ausentes prácticamente. Tengo la cifra, pero no la traigo a la mano, pero son muy pocas páginas en todos los libros. El otro tema ausente, que me parece también muy importante, es el asunto marítimo. México es un país marítimo y en los libros gratuitos no viene ese tema profusamente tratado. ¿Qué me puede usted decir al respecto? Sobre el tema de los pueblos indígenas, es un tema que el señor presidente de la República ha dado prioridad en dos términos en la política pública y los libros de texto van a tener una explicación amplia de todos los pueblos indígenas del país. Además, va a haber libros regionales para ya trabajar específicamente sobre los pueblos que hay en cada estado de la República. Además, se han venido produciendo una serie de libros de texto en las propias lenguas de estos pueblos indígenas. Aquí tenemos, por ejemplo, la lengua tepehuana de Durango, pero son 38 diferentes lenguas, de manera que es un tema que se está abordando y cada vez va a tener mayor relevancia dentro de los libros de texto. Y el tema marítimo es algo que es parte de lo que estamos en este momento investigando para todos los contenidos que van a cambiar. Nos pidió el señor presidente que todos los libros de texto a más tardar en dos años sean nuevos y que vengan precisamente con esta nueva visión de educación integral, en donde se dé un cambio importante hacia una educación humanista y además hacia el conocimiento profundo de nuestro país y sus necesidades. Bueno, pues sí, nos vemos mañana. Mañana nos vemos, mañana. Si no, no vamos a tener mañana tema. ¡Aleva alma! La maestra Alma! Gracias. Gracias. Gracias.